quieres que suba bien pues no sé a verte pero no me agarres y sube para acá yo la eche de menos usted tú qué estás diciendo si no me quiere yo me tiro mi boca yo me tiro mi lo que si tú no me quieres más yo salto me tiro de cabeza para antes me de grano en el suelo mi loca dime que me quiere yo voy a saltar yo no quiero seguir viviendo mi loco yo no quiero seguir viviendo mi loco no se acerque psicólogo mucho no me agarre yo sí te quiero demasiado está llorando sofía no me llores mi amor yo solo quiero estar con usted pero usted ya no me quiere porque yo la cagué señor psicólogo está mi jevita está la que hablaba yo yo si tú no me dice que tú me quieres yo me lanzo y me de grano la cabeza contra el suelo mi loca no por favor yo solo quiero estar con usted señor yo ya sé que yo no soy el mejor tortuga de la ciudad yo he cometido errores como todos los hombres señor yo tengo el corazón roto mi loco los yo lo entiendo pero así no la mejor manera yo sé que yo sé cuál es la mejor manera para que todo esto no no siga más no me siga doliendo el corazón yo prefería que me rompiese en el culo a que me rompiese en el corazón porque el corazón no se cura pero el culo sí señor tortuga si afortunadamente el corazón también se puede resolver pero por favor hagan algo por favor no pero creo que llegó que es geraldo que es geraldo que asusté hablando con sofía y huep chapulín no no me loco yo voy a saltar no 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 me rompí un tobillo no no amigo no quédese quieto tranquilo mi loco yo me voy a tirar mi loco no 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 tranquilo tranquilo no se acerque a mí vale vale tranquilo tranquilo no de aquí no se tiene que irse además con tobillo toma no ah dale la zeta dale la zeta ya espérate espérate irse de ahí sentando uy mierda mi loco yo me voy a tirar me cago dios no hostia que estoy muerto de verdad no médico ayúdenlo por favor el médico era la única oportunidad de salvarme de esta por favor necesito saber si está bien ahora lo dirá pero este apestes atrás de una valla que no está tan lejos pero por favor no chicas se va a morir espacio 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 se está peleando bro diablo pi 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 quedó un tazazo despertamos está bien seguro no se preocupe uuuh si estuviera seguro no se le escucha ay la samer está bravísima no tiene pinta que están las dos ahora que hago escúchame llévalo al hospital llévalo al hospital que me llevo al hospital que me llevo al hospital que me llevo al hospital aquí no vamos al hospital ahora depende de lo que diga el médico si la llevará al hospital o no eso 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 si me llevo al hospital y cómo va a ser su hermano si usted bueno da igual he adoptado dale señor el descanso eterno hijo de perra que ni culo la madre que me parió tío que dice pero mántalo en la ambulancia que en el gerardo no le comas la cabeza a eso hijo de perra le estoy diciendo que samer es una loca ah vale 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 jayden muy buenas jayden me puedes decir qué pasó a ver está siendo ayudado si supiera simplemente ha pasado lo que has visto pero es que ahora tengo que rolear heridas me cago en la hostia tenemos aquí y estaba el señor no la única manera de poder ser de esto es fingir demencia literal tienes que decir qué heridas tienes qué señorita tan mala tiene un lo bueno que no la conocía mi no de verdad mira lo que provoca barradu tendría y el hijo se lo quiera golpe la disculpa enorme en la cabeza es lo mismo que yo digo ven conmigo malandro ahí está ahí está lo van a matar lo van a matar por favor señor oficial le están tratando bien oculto por favor por favor detrás de la vallana la del pelo rojo cómo se pelean por mí todas se pelean por la carne de esta tortuguita pero este cómo le va a decir eso pero por favor que lo ayude no veo que le estén haciendo nada alguien le dijo que se quería matar un oso por aquella por sofía pero qué pero macho es que no me rompan el rollo yo me toma muchas gasas de botiquín y empieza a taponar la herida o que la semana ya está diciendo que usted está que iba a tirar por una por la otra vieja no 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 o no 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 Esa lo viene persiguiendo a nosotros y hace dos semanas no consigue. Joder, por favor. O sea, yo no sé ni quién es. Echen pa'lá, echen pa'lá. Allá está bien, caballero. Joder, es que se me olvidaba poner los textos. Es verdad. Pero… Es que entre una mujer y le dé beso boca a boca. Está el médico intentando concentrarse. Falta que llegue solo en Lima. Oiga, la de pelo a rojo. Si usted quiere ver novela, vaya a perder la televisión. Usted está peleando aquí, que mi amigo necesita oxígeno y lo están absorbiendo con la lengua, todo el mundo hablando mamadas. Víbora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está absorbiendo. A las dos le dije que la otra está loca. ¡Bien! ¡Bien! Lo podemos conseguir, ¿eh? A Saume le dije que a su vida le habíamos costado una orden de la calle. ¿Quién es este? Iván Váldez, ¿qué es esto? Es su ambulancia, ambulancia. ¿Quién es Thiago Gómez? Por favor, ya no puedo más y te voy a desmayar. Eso, al médico, es a él. Es lo que dije al principio. Gracias, oficiales. Al médico, al médico, al médico, al médico. Pero si el médico sacó… No, no, pero que él se lo lleven… ¡Al hospital! Es ahí, esa ahí. ¿Usted quiere que le ponga un taquetón o no? Tranquilo, tranquilo. Perdón, estoy nervioso. Claro, manito, está nervioso. Tranquilo, dejen gritar. Ahora venís vosotros al hospital, ¿vale? Sufriría amnesia… Los familiares, solo los familiares. Somos como 20 familiares. Los que estabais amnesia. Por la caída. Yo voy, yo voy. Y la novia también, llévencela. Sufriría amnesia… Ya le he puesto, sufriría amnesia por la caída. ¡Ay, man! Hágame el favor y respételo. Que ya yo le expliqué cómo fueron las cosas, respételo. Siendo psicólogo… Eh… Siendo psicólogo, te recomendaría elegir una, tener a dos, que no esté de acuerdo, como ya he demostrado en varias ocasiones, solo complicará las cosas futuras. Lucas, tranquilo, bro, pero si no… Lo to, lo to. No te preocupes, bro. ¿Quiere venir algún acompañante con nosotros? Sí, sí, voy yo, voy yo. Vaya, manito. ¡Hostia! Oye, oye, lo vas a matar, perro. Lo vas a matar. ¡No voy a coger otro ahora! ¿Por qué cada vez está más súdroso el Kirikú, tío? Suba, manito, y nos vemos allá. Más brillante cada vez. ¿Qué? Subo el Kirikú, por favor. Nada más aceitoso. Venga el Patrulla. Ahí, ahí, que me lleven, que me lleven. ¿El carro de nosotros? ¿Quién lo agarró?